Aprovechando la oscuridad y del mismo modo en que robaron una iglesia en la caleta de Boca Chica, la noche de este domingo individuos cortaron los cables de la electricidad y rompieron una ventana de la parroquia Sagrada Familia de Nazaret en el sector Paliente. Lo que nos duele es el desastre que dejan en la parroquia, es un dolor en el corazón ver el sagrario, como lo destruyen, eso duele. El asalto a la parroquia generó indignación entre los feligreses, que expresaron gran pesar por el irrespeto de aquellos que se han dado la tarea de profanar templos santos. Por favor, nosotros damos por ustedes, delincuentes, nosotros nos afanamos por ir a la cárcel a llevarles comida. ¿Cómo nos hacen estas cosas? Nosotros queremos desesperar. Los residentes pidieron reforzar la seguridad de la zona, pues aseguran que los robos y atracos ocurren en el sector a todas horas. Aquí hay que traer policía, que den abasto para acabar con estos robos que hay aquí, porque aquí no se aguanta más estos robos. A diario, el gritadero, van a quejarse allá, que les rompí en su casa, les llevan sus inversores, les llevan su pantalón, les llevan sus zapatos, les llevan todo. Aquí, en la zona franca, cuando salen con algo, se lo quitan, hasta la comida se la quitan. Además del dinero de las ofrendas, los malhechores, que aún no han sido identificados, cargaron con las bucinas y un inversor. Esta es la cuarta ocasión en que desconocidos saquean a esta iglesia, de donde además se han llevado parte de sus muebles. Carolina Oleaga, Noticias S.I.N.